Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a preparar un revuelto de berenjenas y langostinos, que como todos los revueltos, es muy fácil de hacer y queda ideal como aperitivo o como primer plato. Los ingredientes que vamos a emplear son 1 kg de berenjenas 300 gramos de langostinos 3 dientes de ajo 5 huevos Aceite de oliva Y sal Cortamos las berenjenas en cubos, para lo cual, primero las cortamos en rodajas. Las rodajas en bastones. Y los bastones en los cubos. Echamos los cubos o dados de berenjena en un bol. Las lavamos y las reservamos. Pelamos los langostinos. Los sazonamos ligeramente. Y los reservamos. Ponemos una sartén en el fuego moderado. Añadimos 40 ml de aceite de oliva. Y los ajos laminados. Los freímos hasta que empiecen a dorarse. Añadimos las berenjenas. Y seguimos friendo hasta que estas estén bien hechas. A los 25 minutos de haber añadido las berenjenas, añadimos los langostinos. Y removiendo de vez en cuando, cocinamos durante unos minutos más. Mientras se hacen los langostinos, partimos los huevos. Los ponemos en un bol. Si lo queremos el revuelto un poco más sabroso, añadimos un poco de sal. Y los batimos. A los 5 minutos de haber añadido los langostinos, agregamos el huevo. Lo removemos bien con la paleta y cocinamos hasta que esté este bien cuajado. Y aquí tenemos listo para comer, calentito, que es como está más bueno, este riquísimo revuelto de berenjenas y langostinos. Te damos las gracias por tu atención, suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.